Torah Delivery de Yerushalayim al Mundo Torah Delivery de Yerushalayim al Mundo Un ejemplo que dice así Me asombro de vos Que te preocupaste de convencer a mi papá Que me diga que me ama ¿Vos en verdad crees que eso va a ayudar en algo? ¿Vos en verdad pensás que se puede sacar calor de una barra de hielo como es mi papá? Justamente cuando escuché esto de él Sentí cuánto él me odia Porque cuando dijo esto Su cara estaba agria como leche podría de hace dos semanas Así le escribe un joven a Gabriel Couson Esto es un claro ejemplo de lo que veníamos hablando El padre aplicaba perfecto lo que había estudiado Pero no solo que así no sirve Sino que hace daño No generó una cercanía con su hijo Sino que lo alejó Esto es consecuencia de que el padre No se conectó con lo que aprendió Y no lo hizo con una comprensión interna Él no intentó pensar y sentir ¿Por qué es importante para el chico escuchar que es amado? ¿Qué vivencias le va a generar eso al chico? ¿Cómo el papá puede decirlas desde el corazón verdaderamente? Él tomó todo de manera técnica y lo aplicó como un robot Ante lo técnico Hay que saber la gran importancia que tiene la tefilá Para tener éxito en el ginojo de nuestros hijos No en vano en el momento de encendido de las velas Se hizo un rezo especial por los hijos Y así explica Rapinkus en su libro de la tefilá Que nosotros tenemos que entender que la verajá Que la bendición está en el yamayim, en el cielo Y el medio para poder bajar esa verajá Es a través de la tefilá de rezo Es como querer bajar una valija a un armario alto Y tratar de hacerlo sin subirse la escalera La tefilá es la escalera Para descender esa verajá a este mundo Por lo tanto es fundamental Rezar a diario por el ginojo de nuestros hijos Tenemos que saber cómo dice la Gemara Todos del cielo Fuera del temor al cielo Entonces lo primero que tenemos que diferenciar Así nos enseña Rod Jacobson Es entender la diferencia entre Jinuj y Afalá Vamos a definir ahora En unos minutos más Qué es Jinuj y qué es Afalá Importante entender el concepto Porque después vamos a hablar de los conceptos en hebreo Y no los vamos a decir en español Porque puede ser que se entienda de una manera o otra Entonces nosotros vamos a entender el concepto de Jinuj Y después entender el concepto de Afalá Y vamos a hablar en los diferentes shurim De esos conceptos en hebreo Dice el rey Yelomó en Mishle Hanohlanar alpidarko gamki askinle azur mimeno Pasú muy conocido Que hay que enseñarle al joven De acuerdo a su camino Y cuando él sea más grande No se va a apartar de ese camino El Gabón de Vilna nos enseña Lo siguiente Enseñarle a que haga mitzvot Entonces cuando crezca No se va a apartar Pero si vos lo vas a obligar O sea si vos lo vas a obligar A que haga las mitzvot Ahora él te va a escuchar Por el temor que te tiene Pero luego Cuando se aparte del yugo Sobre él Se va a apartar de esto Nos enseña Mesial y Yarim En la parte al principio Cuando nos aclara Cuál es la obligación de la persona en su mundo Dice que la persona no fue creada Sino para disfrutar de Hashem Y tener provecho de su presencia Que es el frute verdadero Y el goce más grande Que se puede contar De todos los goces Así dice el Mesial y Yarim Entonces vemos a través de estas palabras Que tenemos que recordar Que la voluntad que moviliza a la persona Para servir a Hashem Es la búsqueda de placer Y disfrute espiritual Por lo tanto Vamos a definir Jinuj Para lo que es la Torah Como acciones Que lleven al Janij A adquirir La posibilidad De aspirar A un disfrute Y placer espiritual Y concretarlas De nuevo Entonces tenemos que entender Que Jinuj Son acciones Donde vamos a hacer Que nuestro hijo O nuestro alumno Pueda adquirir Esa voluntad De aspirar A poder tener Un disfrute específico Y un placer espiritual Y concretar Ese disfrute Y ese placer A través de esas acciones Esta tiene que ser Nuestra tendencia en Jinuj Y en concordancia con esto Dirigir todas nuestras acciones Toda acción Que no es de acuerdo A esta tendencia No se puede considerar Una acción de Jinuj A lo sumo Lo vamos a considerar Como un medio Para poder llegar a Jinuj Y toda acción Que contradiga Esta tendencia Tenemos que saber Que es una acción Anti-Hinují Incluso Que se haga alrededor De temas que tengan Que ver con el servicio A Hashem Vamos a poner un ejemplo Un padre que genera Sentimientos negativos Cada vez que O la mayoría De las veces Que obliga a su hijo A cumplir Torah y Mitzvot Él se está Ocupando directamente De la destrucción De Jinuj De su hijo Un mejanez Que su relación Con su Hanij Se basa En un ambiente Desagradable Y de tensión No está enseñando Sino que Él está Destruyendo Jinuj De este chico Con sus propias manos Los castigos Y las obligaciones En Jinuj Incluso cuando son necesarias Porque vamos a estudiar Que a veces Si es necesario Todo esto No la vamos a calificar Como acciones De Jinuj Sino como una preparación Para poder actuar Con Jinuj La preparación Del terreno Para las acciones Educativas verdaderas Pero No es suficiente Todo esto Con lo que venimos Aclarando Todavía necesitamos Una demostración Más práctica Y vamos a Como trae mucho Errado en su libro Vamos a leer Un ejemplo Muy interesante Y dice así Cuenta una breja La persona que se dedica A estudiar Torah Todo el día Que su hijo Creció Y no rezaba Y Para su sorpresa Más grande Era que Justamente Con respecto al tema De la tefilada Eso era donde Más invirtió En Jinuj Con su hijo Así dice Día a día Llevaba a mi hijo A hacer tefilada conmigo Lo sentaba junto a mí Le abría el sidur Y lo hacía leer Lo controlaba Que reze bien Y si lo encontraba Desconcertado Lo hacía volver a rezar Tanto invertí Y tan mal resultado tuve Ahora vamos a ver Que escribe El chico Arabiaco Su Arabiaco Trata de hablar Con este chico Para ver Porque él no quería rezar Y el chico Le escribe Una carta Y así dice la carta No hay cosa Que odie más Que rezar Años estaba sentado Y soñando Y esperando El día En que iba a ser Lo suficientemente grande Para no tener que rezar Cuando entro Un Betakneset Ya me siento mal Estoy seguro Que justamente Porque mi papá Fue tan minucioso Con este tema Es que no soporto rezo No tengo paciencia Para sentarme Y seguro No quiero pensar Ni a Shem Ni en el Gainam Entonces sabemos de acá Que el papá Hizo todo menos Jinuj con el hijo Porque Jinuj Dijimos que es Generar en el hijo Disfrute Y placer espiritual Dale placer espiritual Y disfrute Generar en el hijo Disfrutar de la tefilá Y querer hacerla Por motivación propia Pero acá El padre hizo Completamente Lo diferente Para que el chico Quiera rezar Tendría que haberlo Estimulado Alabado Tenía que haberle Descrito al hijo El disfrute Que él tenía De verlo rezando Contarle Como a Shem Lo ama por esto Alabarlo frente a la mamá Y a los demás Y frente a los demás hermanos Los abuelos Los tíos Tratar de hacerle Adquirir sentimientos De calidez Y cariño Con respecto a su relación Con él Con la tefilá Solo acciones de este tipo La vamos a considerar Como jinuj Para la tefilá El padre no solamente Que no hizo así Sino que hizo todo lo contrario La alejó De la tefilá ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo puede ser Que el padre Invirtió tanto Para acostumbrar A su hijo a rezar Y logró hacer Que su hijo Odie el rezo? La respuesta Es que Por cuanto que el hijo No quería rezar Fue forzado Por el padre A que lo controle Todo el tiempo De manera minuciosa Que lo critique Que lo amoneste Todo el tiempo En la tefilá El chico sentía Tensión y presión Por lo tanto Empezó el niño A odiar la tefilá Por cuanto que Esto se grabó En su corazón Como una acción Que despierta Opresión y tensión Un mejanej Recibió a este abriga En la casa En ese momento Apareció la hija De mejanej De cuatro años Con un caramelo En la mano Y no quería decir La veraja El mejanej Le preguntó A la brej ¿Qué haría él? La brej le respondió Obviamente Le sacaría el caramelo Sacarle el caramelo No es hinuj A verajot Dijo el mejanej Como máximo Podemos llegar a decir Que es una acción Para impedir Que se acostumbre A comer sin verajot El mejanej Le dice a la hija Allem El bueno Y así dijo el mejanej Y así dijo el mejanej Personalmente Se van a pedirle a pedirle a mi señora Cosas para decir Veraja Fue impresionante Fue impresionante Ahora tenemos que definir ¿Qué es hinuj? ¿Qué es afalá? Hinuj hoy en día Se relaciona con todo lo que tenga que ver Valga la redundancia Con relación al niño Darle cariño Amonestarlo Que adquiera conocimiento Castigarlo Premiarlo Disciplina Aliento Pero nosotros Nos relacionamos con el concepto De hinuj De una manera más específica Hinuj Son acciones Que llevan a Janij A desarrollarse De manera positiva Hinuj Tenemos que saber Que viene la palabra Hanukkah Que es Empezar algo Comenzar algo Un hombre hace Un evento En su casa Que se llama Hanukkah Que es la inauguración De la casa Y él no solamente Está festejando El hecho de que Hoy Tiene una casa nueva Sino todo lo que Lo va a utilizar Para el futuro Lejanez Un niño Quiere decir Comenzar un camino De comportamiento Correcto Que tienda a continuar En un futuro Después que terminó La acción de hinuj Y el chico Este bajo Su propio dominio O sea que Él va a seguir haciendo Lo que tiene que hacer A pesar de que Ya no está Bajo el yugo De los padres Palabras de aliento Es hinuj Eso se llama Idud Lo vamos a ver Más adelante Kfiá Obligarlo Eso no es hinuj Por ejemplo Cuando un chico reza Porque lo alentaron La tefila le genera Satisfacción Y por él mismo Él va a querer rezar Entonces podemos decir Que esa tefila Es el comienzo De las tefilas Pero si él va a rezar Por la fuerza Por obligación Porque el tema De los padres Entonces en esto No hay comienzo Del camino Porque no vamos a decir Que él seguramente Lo va a hacer En un futuro Hinuj Entonces es una visión A futuro Un intento Influenciar hoy Sobre la forma De conducirse Del niño En el futuro Afalá Es una visión En el presente En el ahora Intento De influenciar En el niño En su forma De conducirse En el presente Afalá Entonces Acabamos de decir Que es influenciar En la forma De que se va a conducir El chico ahora A través de Tres cosas Castigos Disciplina O regalos Estos son elementos Que influencian De manera inmediata En el presente Pero no en el futuro En el futuro El chico no va a temer El castigo Y tampoco va a esperar Un premio Muchas veces Los padres Se quejan Que justamente El tema Que más se esforzaron Para hacer Hinuj Entre comillas Es donde fallaron El punto Es que no hicieron Hinuj Sino que hicieron Afalá No omitieron Nada para que el chico Hame conducirse Como corresponde No es suficiente Hacer Afalá Sino que también Es necesario Y fundamental El Hinuj Afalá Sin Hinuj Es como mínimo Una acción Sin resultados positivos Tampoco podemos Anudar la Afalá Es muy importante Entender esto Y solo enfocarnos En Hinuj Porque no podemos Nunca alentar Un chico Por lo que no hizo Entonces vamos A estar obligados A aplicar Afalá Sobre él Para que él Haga la acción Y después ahí Vamos a hacer Hinuj Para que él Después lo siga haciendo Por motus propio En el futuro Seguimos Besat Hashem Vamos a seguir Desarrollando el tema De Afalá y Hinuj En los próximos Shiro De Afalá y Hinuj